y se preparan 25 mililitros de una disolución 2,5 molar de sulfato de hierro 2 ¿cómo os diría la fórmula? sulfato de hierro 2 en el examen te la dan pero yo te quiero fastidiar un poco ¿cómo os diría la fórmula? muy bien ¿cómo? ¿y cuántos oxígenos hay? oxígeno hay que sumarse el agua ¿a qué le tengo que sumar el agua? a ver, ¿cómo es que no entiende? es que he liado, a ver yo cojo el sulfato, este tiene valencia 6 ¿y ahora qué hago con él? si tenía valencia 5 ¿era que se le ponía solamente un h? no, al revés o sea, dos h vale, entonces serían dos hierros y... o sea... dos hierros, dos hierros dos hierros claro, pero es que el agua será... ya no sé, ¿no? ¿no te acuerdas? bueno, ya repasaremos la formulación, ¿vale? la tenemos que repasar como a mí me explicaron, era sulfato, tiene valencia 6 entonces, como tiene 6 le tengo que poner oxígeno para que dé más de 6 le tengo que poner 4 oxígenos y me sobran dos cargas negativas así me lo enseñaron a mí luego el hierro tiene dos cargas positivas se intercambian y se simplifican oye, te digo, que a mí me lo explicaron así ¿eh? pero bueno, nosotros lo tendremos que dar como tú lo has dado me va a dar más trabajo calcule cuántos gramos de sulfato de hierro 2 se utilizarán para preparar la disolución ¡jo! es que fácil gramos de sulfato de hierro la molaridad es el número de moles partido el volumen en litro entonces, el número de moles será la molaridad por el volumen en litro que sería 0,025 y esto es 0,0625 moles de sulfato de hierro y para calcular los gramos el número de moles en la masa partido el peso molecular así que la masa será el número de moles por el peso molecular número de moles 0,0625 por el peso molecular del sulfato de hierro te dan la masa atómica el hierro es 56 el azufre es 32 y los señores 16 por 4 152 pero tú sabes que no lo puedes así ¿no? que lo va a hacer por el peso yeah pero es que a mí me gusta hacerlo no, no me gusta y luego me pide si la disolución anterior se diluye hasta un volumen de 450 mililitros ¿cuál será la molaridad de la disolución? o sea, que me están diciendo que el mismo número de moles pues se diluye y se aumenta el volumen pues la molaridad es el número de moles que va a hacer mismo partido el volumen en litro que es hasta un volumen de 450 mililitros 0,45 0,138 periodo molar ala ah, uy que facilita esto no tiene ningún ningún problema dos puntos